En la W, el reporte coronel. Ahora sí, algo serio, ustedes sí, nos respetan viernes. Daniel, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, este es el reporte coronel de hoy. La descontaminación del río Bogotá es una prioridad de Colombia y especialmente de la capital. Cada año la Corporación Autónoma Regional, CAR, se queda con medio billón de pesos que sale del impuesto predial que pagan los dueños de inmuebles en la capital. Todo ese dinero va para el tratamiento del río Bogotá, pero el río sigue contaminado y la plata de los bogotanos no se ve. Una de las obras necesarias para descontaminar el río es la planta de tratamientos residuales del salitre, llamada Petar Salitre, que vale 1.3 billones de pesos. El consorcio contratista que ha recibido la plata de los bogotanos incluye una empresa griega y los señores Solarte, constructores de vías. La obra no funciona. El contrato ordenaba que si había un incumplimiento, los constructores debían pagar cada día 90 mil dólares de multa. Lo curioso es que en lugar de pagar la multa, van a cobrar la obra que no han terminado. Así lo decidió una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le ordenó a la CAR pagarle los saldos al contratista incumplido y además no reclamarle más. Como lo oyen. Esa magistrada se llama Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda. Ayer le escribí un mensaje para hablar con ella y cuando me llamó, después del saludo, habló 10 minutos sin parar, sin respirar, diciendo que ella tenía la razón y que todas las pruebas están en el expediente. Luego dijo que no podía darme una entrevista, pero al rato me mandó una nota de voz, de esas a las que uno no les puede repreguntar. En el ininterrumpible mensaje grabado, la magistrada Villamizar se autoproclama como la madre del río Bogotá y con voz entrecortada afirma que la cuestionan para recusarla en el proceso. Es la intención de recusarme y de poner mi nombre ante todo Colombia cuando he sido yo la que llevo 20 años protegiendo al río y por encima de todo ese entramado que puede haber detrás de todas esas intenciones, pongo mi vida para proteger a ese hijo que yo me parí, como dijo alguien, hace 20 años. Una concejal de Bogotá había denunciado a la magistrada ante la Comisión de Disciplina Judicial. El proceso no avanza y además la denunciante renunció al Consejo de Bogotá hace pocos días por una razón. Ella fue designada por el presidente electo Gustavo Petro como la ministra de Ambiente. Doctora Susana Mohamed, buenos días. Buenos días, Daniel. Usted oyó a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar diciendo que es la madre del río Bogotá. ¿Qué opinión le merece esa declaración? Bueno, pues hay que reconocer que la magistrada ha estado en este proceso desde la primera instancia y es increíble precisamente que llevamos 23 años y 30 años prácticamente desde que el primer denunciante puso la denuncia que llevó a la Acción Popular del río Bogotá y 30 años después no tengamos descontaminación. Yo no voy a interferir en los sentimientos de la magistrada sobre el río, simplemente estoy denunciando hechos que vemos no solamente en inspección que se hizo a la planta, sino también en el expediente y en las quejas que ha hecho el acueducto de Bogotá. Entonces yo me voy a referir exclusivamente a eso independientemente del trabajo que pues no voy a entrar a calificar de la magistrada durante estos 30 años. Señora ministra designada, ¿la CAR tiene alguna posibilidad de apelar el auto de la magistrada que ordena pagarle a los contratistas que no han entregado la obra o simplemente debe pagar? Sí, ya tanto el acueducto como la CAR han apelado. Lo que ha pasado en las mismas circunstancias desde septiembre del año pasado es que ella misma ha resuelto esas apelaciones negando absolutamente todo y continuando con la actuación en donde pues lo que va haciendo es avanzar en que se entregue la planta al acueducto independientemente de los peritazgos técnicos que ha hecho el interventor e independientemente de si los equipos están funcionando o no y cumplen con las cláusulas del contrato. Entonces lo que podría pasar nuevamente en esta situación que ya fue interpuesto el recurso por parte del acueducto es que pues continúe la magistrada como lo ha hecho desde septiembre del año pasado. O sea, el recurso lo resuelve ella misma. Sí, hasta el momento los ha resuelto ella misma. Esperamos que la Procuraduría que hace parte del proceso pueda por ejemplo intervenir frente al Consejo de Estado y frente a las actuaciones de la magistrada por lo menos para que haya una segunda instancia independiente y que las otras autoridades entren a investigar la situación especialmente antes de que la CAR se vea sometida a tener que girar la plata que resta de los pagos al contratista. La decisión de recibir una obra que no está funcionando y pagarle al contratista traerá consecuencias para el bolsillo de los usuarios bogotanos? Definitivamente, porque fíjese que hoy en la última conversación en el marco del empalme que tuve con la gerente del acueducto reportan que aún no se ha subsanado ninguno de los hechos que han motivado estas denuncias. Ni hay software para que la planta funcione y opere automáticamente ni les han entregado los manuales de funcionamiento o sea, no se sabe cómo mantener la planta y fíjese que uno de los argumentos del contratista es que la situación que ha llevado esto es que el acueducto no ha mantenido la planta cuando no le han entregado los manuales de mantenimiento y es una planta que de altísima complejidad funcionando manualmente con boquitoquis mejor dicho, esto es inaudito entonces definitivamente en el momento en que el contratista se salga con la suya pues lo que le va a tocar al acueducto es empezar a negociar con los fabricantes a mirar de dónde salen las garantías a ver cómo reemplaza equipos y apenas en ese momento el acueducto está empezando a costear ¿qué significaría eso? ¿qué le va a tocar después a la empresa que ya tiene su cupo de endeudamiento totalmente al tope? porque además se va a meter ahorita en la licitación de la planta de tratamiento de canoas que cuesta 4.4 billones de pesos pues le va a tocar empezar a cobrar estos sobrecostos a la tarifa del acueducto que pagamos todos los bogotanos Doctora Muhammad usted está pasando por una especie de limbo institucional ya no es concejal de Bogotá y todavía no es ministra de ambiente ¿cree que este tema del río Bogotá puede llegar a ser objeto de interés del Ministerio de Ambiente? pues es importantísimo porque fíjese que es pues un río que le aporta una altísima contaminación al río Magdalena y posteriormente al mar Caribe o sea el impacto de los bogotanos en el resto del país por no tener tratamiento de aguas es importantísimo claro que va a ser complejo yo voy a entrar a ser también subyúdice de la magistrada Anely Yolanda Villamizar porque el Ministerio de Ambiente tiene responsabilidades en la sentencia del río Bogotá pero lo que nosotros necesitamos es que estas plantas de tratamiento y el esquema de saneamiento funcione y es increíble que llevemos 30 años de estos procesos y el río no se descontamina y por el contrario estamos invirtiendo billones de pesos de la sobretasa ambiental del predial que es uno de los instrumentos económicos que da la ley 99-93 la ley que establece todo el sistema nacional ambiental para que precisamente se pueda invertir en estas inversiones ambientales y pues no tengamos resultados ambientales creo que el Ministerio de Ambiente y el gobierno nacional no puede ser indiferente además porque es una de las problemáticas más importantes que tiene Colombia en materia ambiental la contaminación del agua mil gracias doctora Mujamal ahí tienen ustedes la situación la magistrada que se proclama madre del río Bogotá mientras ordena que no multen y que le paguen a un contratista una obra que no ha terminado versus la designada Ministra de Ambiente que la denuncia el río Bogotá mientras tanto sigue siendo una cloaca este fue el reporte coronel de hoy muchas gracias